Cuando por ti venga la muerte, vendrá de la toma nociega, y ante los pasos un feble dolor. Será como vestir de fiesta, pase y un nuevo de domingo, que no serás aquí, estaría. Nada habrá, y te la nada hay tú. 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 Pasó un rostro en el espello, sólo hombre oscuro de la muerte, y tú no vas a saber quién llegue. Anuncia un tiempo de derrota, pa' que preguntes ni una piel, y es que no hay día habrá que te distraiga. Nada habrá, y te la nada hay tú. Nada habrá en tela nada y tú Mañana va a salir tan feo que no no irás la voz del alba Que grita llama y te xuxuria Mañana va a salir tan feo que no no irás la voz del alba Que llora por ti y te apoderar Nada habrá en tela nada y tú 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 ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos